La aparición de los primeros rayos solares del astro rey nos dice que es un nuevo día. Y el lugar privilegiado a recibir la primera luz del día es la ciudad y la capital de la provincia. Darma, en el departamento de Purini, región del mismo nombre. Darma fue denominada la Perla de los Andes por Antonio Raimondi. Se encuentra ubicada a una altitud de 3.053 metros sobre el nivel del mar, con un clima agradable y templado durante casi todo el año. Su vía de acceso desde la ciudad capital Lima, hacia la vía Perla de los Andes, es por la carretera central. A través de una pista totalmente asfaltada. Y lo puede realizar en bus de la empresa de transportes Junín, que es un nuevo concepto de viajar. En un viaje aproximado de 6 horas. En esta oportunidad llegamos a esta hermosa ciudad a conocer parte de su costumbre, su fe cristiana, su gente. El santuario del señor de Moruguay y su tradicional festividad de la chonguinada. Esta es la plaza principal de la ciudad de Darma, tierra de grandes personajes de nuestra historia, como el expresidente del Perú, Manuel Odría. Apreciamos su iglesia matriz, que luce muy bien conservada. Y tiene una arquitectura colonial. Y el pabellón nacional luce como símbolo de civismo en este pueblo. Luego nos dirigimos al encuentro del santuario del señor de Moruguay, que se encuentra ubicado en el distrito del mismo nombre, a una distancia de 15 kilómetros de Darma. En un viaje aproximado de 10 minutos. En nuestro recorrido podemos observar lo hermoso de este lugar. Pasamos por pueblos como Acobamba, y así llegamos a nuestro destino, el santuario. En la vista apreciamos el templo del señor de Moruguay, ubicado en el distrito del mismo nombre. Es precisamente aquí, en este lugar, que se dan cita miles de fieles devotos que llegan de diversos lugares del Perú, y de manera especial en los meses de mayo y junio. Es un día de visita y devoción. En el santuario de Moruguay, hoy se celebra una misa, y para ello se dan cita cientos de fieles devotos que vienen a renovarle su fe al señor de Moruguay. Después del acto litúrgico, los fieles devotos se acercan a la gruta, donde se encuentra la sagrada imagen del señor de Moruguay, para renovarle y pedirle su bendición por ser esta imagen muy milagrosa. Luego se dirigen a otro lugar santo y proceden a encender sus velas milagrosas. Como es tradición en esta región, y de paso llevarse las aguas benditas, que sumergen desde un manantial cercano al santuario. Mientras tanto, se da inicio a la procesión de la sagrada imagen del señor de Moruguay, que es llevado en anda. Bajo el respaldo y acompañamiento de los fieles devotos, que se desplazan por las principales arterias de este lugar. La palabra Moruguay hace referencia a una epidemia de viruela que asoló hace mucho tiempo a la región. En lengua quechua, muru quiere decir viruela, y huay o huasi, casa. Es este un lugar muy acogedor. Muestra un clima muy agradable durante gran parte del año. Y sus impresionantes paisajes adornan una vista de la naturaleza envidiable. En nuestra visita a este lugar nos encontramos con otra sorpresa. La preparación de la deliciosa pachamanca tarmeña. Observamos como calientan los hornos. Otros ya preparan las famosas y deliciosas zumitas. Y una vez listo todo, proceden a tapar el horno y después de un aproximado de una hora, saborear este riquísimo plato típico. Luego nos dirigimos a descubrir otra de las tradiciones de este pueblo, la danza costumbrista de la chonguinada. Ese baila en homenaje al señor de Murguay. Esta es Tarna. Su gente, sus paisajes, sus comidas típicas, su fe cristiana y mucho más. Esta bella ciudad de Tarna, la perla de los Andes, el Valle de las Flores, espera por usted. Será hasta nuestro próximo encuentro con otro lugar del Perú. ¡Suscríbete al canal!